Tum Tum No quiero abrir mi puerta, molesten más allá, que el diablo se los lleva y a mí me dejan paz. Tum Tum, ¿quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. Tum Tum, ¿quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. Que venga el comisario primero a averiguar, si son personas de orden o quieren perturbar. Tum, 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 es hora de partir. Tum, 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 camina de Belén. Los esforzos bajan desde Nazaret, los esforzos bajan desde Nazaret. La Virgen María, modesta y sencilla, es la maravilla del dichoso Adén. La Virgen María, modesta y sencilla, es la maravilla del dichoso Adén. Tum, 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 es hora de partir. Tum, 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 camino de Belén. Los esforzos bajan desde Nazaret, los esforzos bajan desde Nazaret. San José la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron el niño nacer. San José la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron el niño nacer. Tum, 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 es hora de partir. Tum, 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 camino de Belén. Los esforzos bajan desde Nazaret, los esforzos bajan desde Nazaret. Noche de paz, noche de amor, Noche de paz, noche de amor, Niño Jesús, brilla en el cielo la estrella de paz, brilla la estrella de amor. La Navidad, Navidad, linda Navidad, la alegría de la Navidad. La Navidad, Navidad, linda Navidad, todo el tiempo de alegría y felicidad. La Navidad, Navidad, la alegría de la Navidad.